Bueno, hoy hemos parado nuestra rutina de ejercicio debido a que el cable empezó a andar, se pabría y empezó a andar otra vez, 30 de mayo, y nosotros comenzamos, retomamos otra vez la rutina de nuestros ejercicios, porque en cualquier pueblo y cualquier ciudad del mundo asisten estos parques, y a su vez la gran mayoría de estos tienen estas máquinas a los grandes. Entonces, hoy con este fuerte calor que está haciendo, sol picante, sol de lluvia, después de la lluvia, de la tarde y la noche y la madrugada de hoy, tarde anterior y noche anterior, y nosotros siempre contándoles a ustedes paso a paso nuestros ejercicios para animarlos, porque nadie puede agarrar nuestro cuerpo, absolutamente nadie, nos toca tomar esa acción. No nos quedemos sentados en la casa, no nos quedemos acostados, caminemos, trotemos, montemos en bicicleta, vayamos a piscina, vengamos a los parques, pero si no lo queremos hacer a cielo abierto, por el que hoy hay razón, lo podemos hacer en el carro de nuestro hogar. Si tenemos estas máquinas, aprovechámoslas en la casa, si no las tenemos, hagamos flexiones, abdominales, payasitos. Lo importante es empezar a hacer los ejercicios, montemos en bicicleta, caminemos, trotemos, hagamos cualquier tipo de ejercicio. Ya nosotros los adultos mayores que abusamos tanto de nuestro cuerpo, tomando tanto trago, comiendo tanta grasa, tomando tantas bebidas azucaradas, pues ya no lo podemos lamentar, sino empezar a hacer los ejercicios, no se ven por vencidos. Si tenemos diabetes como nosotros, la podemos controlar haciendo ejercicios y obviamente combinando lo menos las bebidas azucaradas, carbohidratos, grasas y tomando bastante agua. Hoy es jueves 30 de mayo de 2024, para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Vámosle duro, 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 duro.